Bueno, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Quinta etapa de la Mongolia Bike Challenge Ya era la última antes de la crono de mañana Y la etapa de hoy era una etapa de 86 kilómetros Con un perfil, digamos que con una tendencia ascendente Que pues íbamos subiendo varios picos y tal No ha habido emboscadas como las de la etapa reina Pero sí que ha habido un par de rampas así Pues que tendrían su 30% de pendiente media o así más o menos Ha sido, o sea la carrera hoy en cuanto a planteamiento ha sido bastante sencilla Mañana es la crono, creo que puedo tener piernas para estar adelante No sé si tanto como ganar porque hay gente que está muy fuerte Pero si no es para estar en el podio cerca de él es posible Entonces, como ya tenía prácticamente asegurado el top 10 O sea, hacer séptimo, octavo o noveno es más o menos igual Pues he decidido que durante esta etapa Cuando las cosas se fueran a tensar Pues yo relajar y llegar lo más entero posible a meta Que ya me veis que estoy, pues no tengo la cara de mierda de otros días Pues llegar lo más entero posible a meta Para mañana pues intentar disputar la etapa Que la verdad que tengo bastantes ganas de hacer una crono que hace tiempo que no la hago Y se me solía andar bien Entonces ya veremos Al final creo que he hecho el puesto 12 Y me ha sorprendido que no me han sacado O sea, para todo lo que me he relajado No me han sacado tanto, tanto, tanto los primeros Sí que es verdad que ni por el forro de los cojones hubiese estado con ellos adelante Pero yo creo que me va a venir bien el hecho de haber descansado un poquito más que ellos Para mañana intentar apretar un poquito Y ver a ver qué resultados sacamos en la crono Así que decimos segundo puesto en la etapa Creo que en la general iré octavo o noveno Pero creo que si voy noveno el octavo lo tendré a tiro Y si no, no creo que me vayan a adelantar por detrás Así que bueno, en la Mongolia muy probablemente es algo que no haya alguna catástrofe por medio Acabaremos con un top 10 en la clasificación general Dos podios de momento y si tenemos suerte, tres Que no estaría nada mal Así que nada Ayer leí en los comentarios que me decían Joder, ¿cuánto hablar? ¿cuánto hablar? ¿cuánto hablar? Enseñanos imágenes A ver, estoy grabando cosas en carrera Lo que pasa que si tengo que estar editando cada día los vídeos Después de la paliza de cada etapa Ponerme a editar, a exportar, a subirlo y todo eso No iba a descansar directamente Entonces lo que estoy haciendo es un pequeño update Para explicar cómo ha ido la etapa Y después cuando vayamos a casa Los iré subiendo uno por día ¿Vale? Así que nada chicos, muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales